Hola, mi nombre es Ernesto Arevalo, estamos aquí con Carlos Calullo y vengo a contarles un poco la experiencia que tengo sobre el deporte motor. Fíjate que eso quizás fue de pequeño desde que estaba niño se podría decir, porque desde que yo me recuerdo siempre veía revistas de carros, los motores y toda la cuestión y veía documentales en la televisión de carros. Más que todo, yo siempre me enfrasqué y quería un Honda Civic. La versión de ella es EF, se podría decir, el modelo EF. Es 1990 porque me llamó la atención el estilo, la forma del vehículo y pues gracias a Dios, se fueron dando las cosas. Mi primer carro fue un Nissan Sentra 73 y ahí fue que yo empecé a cambiarle bumper, lo empecé a, con ese tiempo mientras no había las facilidades que hay ahora que conseguir para modificarlo, entonces me tocó cortar a espirales para bajarlo un poquito más y así fue, de ahí lo vendí y agarré un Mazda 626. Igual lo mismo hice, corté los resortes para bajarlo y empecé a modificar un poquito, después lo volví a vender por cuestiones personales para recoger un poco de plata y hasta en el 2016 que logré comprar el carro que yo quería y desde entonces ya tengo cinco años con este perolito viejo como yo le digo, y lo empecé a modificar a mi manera hasta cambiarle color dos veces y a tenerlo como yo quiero, ¿me entiendes? En El Salvador a nivel nacional sí he andado prácticamente, qué te digo, hasta San Miguel, fuimos dos veces y afuera de El Salvador que ya fuimos dos veces a Guatemala, a Monjas, a Lapa para ser exactos, ahí nos invitaron a un evento y fuimos como club, íbamos alrededor de nueve carros, y como siempre, ¿verdad? Cuando vos vas los carros, pues igual te dan problemas, ¿me entiendes? Una vez íbamos para San Miguel, cuando empezaron a dar problemas los carros, especialmente el mío, yo me regresé de Ateo y de ahí los demás que iban con nosotros se fueron por lo mismo. Uno de ellos se regresó conmigo y los demás continuaron, ¿me entiendes? Desde ahí a Guatemala sí dos veces, que quizás lo más lejos que he salido, igual fuimos como unos ocho vehículos. Y pues igual en el camino a veces se dan muchas cosas, ¿me entiendes? Que un carro da problemas, que otro da problemas, uno se regresó de la frontera y de ahí nosotros seguimos, ¿me entiendes? O sea, que hay veces llegas al evento y no llevas las cosas para limpiar tu carro como debe ser, ¿me entiendes? O no llevas la suficiente plata para comer allá o quedarte por ese lado, porque siempre cuando vas a eventos así, madrugazo, por ejemplo en Guatemala, nos íbamos un día antes. Y al llegar allá, pues hay veces, la segunda vez que fuimos, bueno la primera vez que fuimos, nosotros como salvadoreños buscamos, ¿me entiendes? Pupuza, que un plátano, huevo, un desayuno formal y no nos tocó comer chicharrones con tortillas de tacos. Son experiencias que se van dando, ¿me entiendes? En el camino y así conforme vas también haciendo amistad en diferentes lugares, porque en Guatemala tengo varios amigos que se dedican también a esta cuestión de los car shows. Aquí en El Salvador, no se diga, ¿me entiendes? Tengo muchas personas que son de San Rafael del Cedro, que pertenezco a ese club por el momento, que es Tuning Car Club, son de San Rafael del Cedro, que igual, ¿me entiendes? Se conocen en el camino, se conocen en el camino, todo ese tipo de personas. Y así he hecho bastantes amistades, que te digo que son de respeto, ¿me entiendes? Yo creo que tengo alrededor de 41, 46 trofeos más o menos, desde medallas de nada más reconocimiento por haber llegado a la exposición, diplomas también que tenemos, también que fuimos aquí a Los Naranjos, hasta tengo primeros, segundos y terceros lugares también. Los primeros lugares serían los, lógico, los más, los que más uno siente que sí pesan. Los que quizás más, te digo que uno va a esos eventos que son más pesados, se podría hacer el Onda Day, aquí en El Salvador. Tengo un segundo lugar del Onda Day. Y hay también un evento, bueno, ese evento se llama el Engine Night, que es uno de los más pesados, que viene gente de Guatemala, Honduras, El Salvador también, hasta de Costa Rica. Tengo un tercer lugar, que se podría decir ese, son los más, uno va a esos eventos con más ganas, con más ambición a ganar un trofeo. Que, te digo, hay veces no ganas, ¿me entiendes? Pero no es la importancia de no ganar, sino que yo iba más que todo, o voy más que todo para compartir, para ser amigo, para hablar de carros, para hablar de motores, que eso es lo que más uno disfruta, ¿me entiendes? Es como una salida de escape, para desestresarte, para ver cómo admiran tu carro, que es lo que más uno dice, la más grande satisfacción que tenemos, como cuando ves que la gente llega, te toma fotos, te toma fotos a tu vehículo, te pregunta qué año es, que cómo lo mantienes así de bonito, ¿me entiendes? Entonces, eso sería lo más, lo que más llena de satisfacción, y aparte también de los trofeos, ¿me entiendes? Que sí, ya tengo como 41, de 41 a 46 trofeos en total, como repito, de primeros lugares, segundos y terceros lugares. Patrocinadores en sí, no, nunca, fíjate, nunca, que yo me recuerde nunca, de ahí es, más que todo es por resmero, propio, ¿me entiendes? Que se van dando las cosas, desde que agarré el carro en el, al 21 de noviembre del 16, para ser exacto, ya ha sido por, por mi propia bolsa, por ayuda de mi papá, también mi papá me ayudó bastante, para mantener el carro ya así, él me echaba la mano bastante, ¿me entiendes? Cuando lo compré, él me echaba la mano, y de ahí pues, que, con los amigos en el taller, que son, se podría decir dos personas, que somos como hermanos, que es Harold Rosales, y Ángel Arias, de Sazonate, que con ellos en el taller, hemos hecho las modificaciones de nuestros carros, por el mes, por nuestros propios méritos, hemos salido de madrugada, ¿me entiendes? Por tal de, de tener los carros, en buen estado, para, para salir nosotros, a rodadas, a eventos, y ahora que estamos, más que todo, armando para cuartos de millas, se podría decir, que ya empezamos a ir a los cuartos de millas, y pues, nos falta mucho, por, por, por andar al nivel del que andan los demás competidores, y si, este, patrocinadores, no, 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 ya ahora, cambia un poquito, cuando ya, eh, la familia, ¿me entiendes?, ya la familia va creciendo, entonces uno se limita más, antes se podría decir, de que si destinaba más, esto para el carro, esto para el carro, esto para el carro, esto para otro, pero ahora como que ya, un poco menos, por lo mismo, porque hay otros compromisos, que son prioridades, ¿me entiendes?, pero si, ahi vamos, ahi vamos poco a poco, pero es por propios, por propios méritos. Consejo que se podría dar, ¿me entiendes?, a los que empiezan o empezamos en este deporte, eh, bueno, primero más que todo, tener su vehículo, ¿me entiendes?, yo soy hondero, ¿me entiendes?, yo soy honda, soy hondero, mis carros los honda, y quizás el carro honda es el más agradecido en forma de, para cuartos de mía, para hacerle arreglos y que quede un poco más, corriendo más, ¿me entiendes?, y conforme también a piezas, es como que es más diverso el mercado, en piezas, en modificaciones como carrocería, e interiores, eh, rines también, y, y conforme a accesorios de motor también, ¿me entiendes?, entonces, empezar un proyecto no es nada decir, ah, yo quiero un carro así, esa, y ya de la noche a la mañana, no, por ejemplo, yo tengo cinco años con mi carro, ¿me entiendes?, y aún no logro tenerlo como lo quiero, porque son el de plata, porque tienes que tener plata para invertir, pero si ahí en ese caso tienes que ser, a, eh, ¿qué te digo?, constante en eso, porque yo soy un tipo de que cuando yo digo una cosa, y yo quiero esto, intento una, intento dos, intento tres, hasta que lo tengo, y, pues, con eso este limitaje muchas veces, muchas, muchas veces nos lo limitamos en forma de, de que a veces lo teníamos para la inscripción, para reírnos a los carros, y me recuerdo una vez en Quiznawat, si mal me recuerdo, ah, andaba con mi, con mi sobrino, con Diego, y con Igualpa, con los compañeros del club, nos tocó comprar frijoles, bien me recuerdo los frijoles, eh, así, por, por, por cora, queso, compramos sardinas y tortillas recién salidas del comal, y, me entiendes, en la cuneta, comiendo todos ahí, son experiencias que, que se tienen en ese ámbito, que, que uno dice, esto es lo mío, ¿me entiendes?, esto, como que da un sabor a, a, a la cuestión de, de los carros, de andar conociendo, porque ahí conoces también bastantes lugares del Salvador, que yo no conocía, ¿me entiendes?, que, que andas en los carros, que de repente hay un carros en San Miguel, en Santana, en lugares de que, pues, no se pasa por la mente que hay, ¿me entiendes?, en el Salvador, y eso sí, tenés que limitarte de muchas cosas, para tener un carro bien, porque así, a veces hasta con cinco pesos te quedan en la bolsa, por, por, por tal de que tu carro, ande, como uno quiere, ¿me entiendes?, consejos que se les puede dar, bueno, los jóvenes, me entiendes, hoy, la juventud tiene un montón de, 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 que se puede decir, distintas formas, maneras de salirte, de perderte, ¿me entiendes?, como que, vicios, hablar en cosas que no tienes que andar, eh, te aconsejo, les aconsejo a los, a los jóvenes, de que si te gusta algo, por ejemplo, si te gusta el deporte motor, te gustan los carros, pues, eh, dale de lleno, dale de lleno, si ya tienes tu carro, empezalo a modificar, que, busca fotos en internet, intentes, hay un sinfín de fotos, de marcas, y formas, como vos querés tener tu carro, eh, si te gusta la música, también, pues, yo tengo muchos amigos, incluso en el ámbito de los carros, anda, un montón de, de jóvenes, de que les gusta hacer rimas, rapeares, toda la cuestión, también hay pintores, me entiendes, si te gusta pintar, pues, dale, dale a la pintura, dale a la música, dale al fútbol, dale al básquet, lo que te gusta, y si te gusta, pues, el deporte motor, que, yo siento que somos pocos los locos, que nos gusta este deporte motor, porque, es bastante caro, porque dicen, podrían decir, va, ah, no, un carro, cualquier, no, pero ya cuando te das cuenta de que, las piezas, o las, los accesorios que mandas a pedir, o traes, o compras, son, eh, caros, me entiendes, igual, va, eso no es, no es la, no es la, la, que te puedo decir, la, la forma de decir, te metete esto porque es caro, no, porque igual, puedes hacerlo, a tu manera, a tu carro, no necesariamente comprando cosas caras, me entiendes, hay, hay muchas, muchas formas, muchos estilos, si te gusta, también, igual, el sonido, en los vehículos, puedes andar, un sonido, me entiendes, que, a la hora de ir a competir, pues, hay muchas categorías, que, por ejemplo, es SPL, eh, eh, está, también, este, Open Show, que es para poner música al aire libre, me entiendes, y, 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 y poner a bailar a la, todas las, todas las personas que andan en los car shows, poner el ambiente, un ambiente diferente a los, a los car shows, a los cuerdos de mía, también, ese sería el consejo, si te gusta algo, pues, dale, dale, que, a lo que te guste, sé constante, si, como te digo, si no, no te sale la primera, pues, tiene que salirte a la segunda, y si no te sale la segunda, haga la tercera, hasta que te salga, eh, buscar la manera de meterte en algo que, que te entretenga, y te mantenga en el camino del bien, pues, no andar en, en pasos que no tienes que andar, bueno, esto sería, un poquito de, de, de mi vida, me entiendes, en el, en el deporte motor, espero les haya gustado, eh, eh, gracias a Carlos Caluito, por, por, por tomando en cuenta en esto, eh, un saludo a todos, a toda la familia del deporte motor, que este año sea de muchos éxitos, muchas bendiciones, eh, saludos, saludos, infinitas bendiciones a todos, a la familia del deporte motor, más que todos que andamos en este rollo de los carros, eh, eh, espero que le sigamos dando, me entiendes, a los, a este deporte, que es un deporte bonito, y caro a la vez, y, pues, te acepte muchas amistades en este deporte, y saludos a todos, bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!